Si no fias, me dijeri aquí Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor O ejipande, si no fias Me haces, pedí un cardeo amor ¡Gracias!